Y en otro tema amigos, los docentes de activos y no activos del Magisterio podrán reclamar la devolución de sus dineros en caso de que la UNE les haya descontado, sin la autorización respectiva. El proceso de liquidación de esa organización social fue explicado por el Ministerio de Educación. Según el Secretario de Estado, este reclamo lo podrán hacer aquellos maestros activos y no activos en el Magisterio, desde el próximo jueves 25 de agosto, en las instalaciones de la Unión Nacional de Educadores en Quito. En este momento esos docentes pueden hacer el reclamo para la devolución de esos recursos descontados sin su autorización. Según la red de maestros, en el país pocos se atreven a denunciar públicamente estos cobros por temor a represalias. Homero Michui tiene 36 años en el Magisterio. Dice que actualmente no es afiliado a la UNE, pero que hubo periodos de hace más de 25 años en que sí fue obligado a pertenecer a ella. Una afiliación obligatoria. En el hecho de que ingresaba a prestar servicio en el Magisterio, automáticamente estaba afiliado a la UNE. La Comisión de Liquidación se encargará de verificar el estado financiero y del patrimonio activo y pasivo de la entidad, que según el Ministerio de Educación, servirá para cancelar a los acreedores como empleados, obligaciones tributarias y del Seguro Social, entre otras. Inmediatamente se notificó, por ejemplo, a la Superintendencia de Bancos, no se vaya a última hora a intentar transferir un bien. Por su parte, la UNE ha rechazado las declaraciones del Ministro de Educación y ha dicho que tiene su participación en firme en la marcha de este jueves 25 de agosto. Nuestra participación será en cada provincia. En la capital nos concentramos en la caja del seguro. Mientras tanto, la dirigencia no especificó qué tipo de argumentos presentará para la apelación del proceso de disolución al Sibia de Zuno Frey, Tese Televisión.